Hola, saludos. Este es Proyecto Jaor, transmitiendo como siempre, o casi siempre, desde la República de Texas. Quiero darles una noticia. Finalmente ya tenemos en nuestro poder, en nuestras manos, nuestro tercer libro. Es un volumen lleno de principios, valores, éticos, morales, espirituales del texto serán. El libro lo titulamos Pensamientos y Sabiduría de un necio sabio. Está en Amazon ya y lo puedes encontrar con el título Pensamientos y Sabiduría de un necio sabio o con mi nombre Jorge Omer Aviles. Y cuando entres a Amazon vas a encontrar también nuestros dos libros previos que aparecen juntamente con el nuevo. Quiero agradecerle primeramente a Hashem, a Dios, nuestro Dios, por haberme permitido llegar a este logro, a este cumplimiento. Un proceso de casi dos, tres años de trabajo, arduo trabajo. Y quiero agradecer a mi heroína, a mi mejor amiga, a mi maestra, mi esposa bella y hermosa que estuvo y siempre está a mi lado. En todos los proyectos que emprendemos. Mis hijas, mis dos hijas. Aún mi nieto estorbándome allí, pero ella estaba conmigo de verdad. Y mi yerno Cis. Todas las personas que nos apoyaron en oración y que también estuvieron aportando financieramente. Mis estudiantes bellos en Portland, Oregon, en Washington, aquí en Texas. La familia Morales, la familia Hernández, la familia Gallardo, Alfredo, Ángel, Chris, Ismael. Mi hijo Ismael, Ismael, la congregación de Oasis en Portland, Oregon, con mi hermano del alma, Pastor José Guerra, un bello hombre. Con la congregación, la sinagoga Beth Israel, de aquí del Paso, Texas. Y bueno, son tantas personas. Merced, Merced, claro. Y bueno, son tantas personas que por favor, si paso desapercibido a alguna de ellas, les pido que me disculpen. Pero tengo que agradecer también enormemente a Ray, a Raymond o Ray y a su esposa Violeta, que ellos fueron, sin ellos este libro no hubiera sido posible. Porque ellos fueron los que me ayudaron con todo lo que fue la edición, la gramática, la sintaxis, en fin, todo lo que fue la mecánica literaria, vaya, detrás de este trabajo. Ellos fueron los responsables de este trabajo. Entonces, con ellos estoy eternamente agradecido. Ellos, ellos que están en la Ciudad de México. Muchas gracias, Ray. Y bueno, ¿a quién más? ¿Quién más? Se me pasa alguien. ¿A quién? Luz. La familia Morales, ya lo mencioné. Sí, sí, sí. ¿Quién más? La familia Vázquez también. También la familia Vázquez. Ángel. En fin, son tantas personas. Muchas gracias a todos, de verdad. Y bueno, les recomiendo, no porque yo sea el autor y el escritor, pero les recomiendo que obtengan un volumen de estos. Y les voy a decir algo. Y si para ustedes es un poco pesado obtener el volumen, háganmelo saber. Háganmelo saber y de alguna forma yo les puedo hacer llegar el volumen con un precio más accesible, dado a que tengo acceso a Amazon como autor. Entonces, si no pueden pagar el costo del libro, háganmelo saber, por favor. Mi intención no es hacer dinero con esto, nosotros simplemente recuperamos la inversión. Pero más bien mi intención es propagar, propagar la esperanza al mundo, propagar la luz, la luz que Dios nos ha dado, la sabiduría que Dios nos ha dado, el conocimiento que Dios nos ha dado al mundo. Entonces, tenganlo en cuenta, ¿ok? Bueno, me despido. Muchas gracias. Y pasen un bello día. Me despido desde la República de Texas. Shalom, shalom.